Hola Neuroisis, yo me llamo Isis y como ya verán en el título, hoy les voy a compartir las materias que según mi experiencia considero que no son tan esenciales para digamos mi formación como psicóloga. No es que no sean importantes porque todas las materias que están en el programa son importantes, pero si no las hubiera tenido tampoco es que hubieran hecho gran diferencia. Y por aquí estaré dejando los saludos a las primeras personas que comentaron en el video anterior, no olviden visitar el otro canal que tengo junto con mi novio Esquina Piximón. La verdad es que la mayoría se resumen en las materias contextuales, pero realmente no todas, ya saben que este video puede estar muy lleno de sesgo porque depende de lo que yo también curse en esas materias, si alguna sí las sentí más útiles porque los profesores realmente se comprometieron o si cada uno dio lo que quiso y dije, ay no, pues entonces quizás ni siquiera conocí bien el contenido. Pero la primera que sé que sí cumplió con su contenido y todo eso fue la de identidad universitaria, ya que estuvo muy bonito conocer todo lo que ofrece la universidad, pero tampoco es que hubiera alterado mi formación como psicóloga en caso de que no hubiera ido al Museo de la Luz, a un concierto programado por la UNAM, quizás a una competencia de natación, o sea yo no creo que hubiera alterado mucho, ¿no? La segunda, y no sé si también considerarla como tercera, fue comprensión de la realidad social 1 y 2, porque se me hicieron bastante filosóficas, por lo menos como a mí me tocaron, pero es bastante filosófico, entonces te ayuda mucho a reflexionar, o sea la filosofía o bueno esta perspectiva filosófica te ayuda mucho a reflexionar, pero quizás no es como que cuando esté con mi paciente le diga, vamos a reflexionar o en ese momento yo esté pensando si lo que estoy haciendo tiene que ver con algún pensamiento de lo que vi en esa materia, o sea como que no va tan ligado, si te puede ayudar a tener un pensamiento más crítico, pero supongo que hasta ahí. El siguiente es el de filosofía de la psicología, donde también es muy filosófico, y sobre todo aquí yo me di cuenta que es muy, no sé si decirlo divertido, pero está muy padre poder identificarse con los pensamientos de los autores, porque sí lo puedes ver también en tu propio pensamiento, o también de lo que se ve con la psicología, o sea todo eso está muy padre, pero les digo igual no vas a estar ahí con tu paciente o en la empresa o en el contexto en el que estés trabajando, no vas a estar como de acuerdo a lo que dijo Spinoza o lo que dijo tal, o sea no va a pasar, ¿no? Puede que lo compartas como parte de tu conocimiento, pero no es que lo vayas a aplicar necesariamente en algún proceso que te estén solicitando. Sobre todo me enfoqué en las materias que se dan obligatorias, porque ya saben que puede haber muchísimas otras, o sea no sé ya ni cuántas optativas hay para todas las áreas que se ofrecen por lo menos en psicología y en CEU, pero puede haber otras materias de otras áreas que unos digan, pues esta quizás no, o sea como que es parte del bagaje cultural, pero no es tan aplicable a la psicología o solo se queda hasta ahí, entonces solo me limité a estas cuatro, pero a mí me gustó, bueno estos cuatro primeros semestres, pero a mí me gustaría conocer si ustedes consideran en sus áreas, si tuvieran alguna materia que pues quizás pudieran haber omitido, no aportó tanto a su objetivo, aunque obviamente la función de ese tipo de materias es como hacer un conocimiento más integral donde uno aprende a ser crítico, así que tampoco, o sea yo hago este video únicamente para compartirles, pero tampoco es que diga, ay sí ya estas materias no sirven, hay que desecharlos, o sea eso jamás va a pasar, y menos en una institución como la UNAM, pero bueno, y así era todo, si les gustó denle like, suscríbanse y déjenme en los comentarios sus dudas o algún video que quieran que haga, y no olviden visitar el otro canal que tengo junto con mi novio Esquina Piximon, y ahora sí, bye.